¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madrid Asieti! ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? ¡No estás! ¡Farolas en los lados que más! ¡No puedes estar tan tomados! ¡Déntenos! ¡No estás! ¡No estás! ¡No estás! ¡No te has recuperado! ¡No te has recuperado! ¡No te has recuperado! ¡No te has recuperado! Superbounty Su revo te señaló como bandera Te juro que siempre superó Superbounty Lo pinta en los demás Superbounty Lo pinta en los demás Lo que puedes sacar De cuatro días detrás Este es el reto y puta Superbounty No se fallará Superbounty Nadie entenderá Dignido de sus pistas en la sala de estar Conozco en el amor De esta ventana ¡Adiós, coño! Concento de los crash Te ha dicho en tu sofá ¡Adiós, coño! ¡Adiós, coño! ¡Adiós, coño! ¡Adiós, coño! Superbounty Superbounty ¡Adiós, coño! Superbounty Lo pinta en los demás Lo pinta en los demás Tienes de los demás Te lo pinta en los demás Lo pinta en los demás Lo pinta en los demás ¡Adiós, coño! Superbounty ¡Adiós, coño! ¡Adiós, coño! Superbounty Gracias.